Hola chicos, ¿qué tal? Presiento soy Koki y estamos a través de un otro gameplay del CODALSIZE Hoy vamos a hacer muchas cositas, muchas, muchas cositas En el anterior capítulo lo que hicimos fue hacer una, por acá, una sala del mapa Que me estuvieron diciendo que estuve muy equivocado en hacerlo eso porque Bueno, obviamente porque soy novato y recién estuvimos inspeccionando esta zona Pero que tendría que haber esperado un poquito más para cuando vaya a lo que vendría a ser la lava Hay muchos esclavos que pueden ser buenísimos porque tienen un nivel extraordinario, digamos Ya no tienen nivel directamente, tienen un nombre propio Que ese nombre vendría a ser como el máximo, así pum, el mejor de todos Pero por lo menos ya tenemos lo que vendrían a ser los cocineros y curtidor de nivel 2 Y un herrero de nivel 1, pero bueno, un nivel 1, está bien Tenemos que ya se están por terminar estos esclavitos, en cualquier momento ya se terminan Hoy, y esos también, son nivel 1, sí, son medio, 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 pero bueno No van a servir, lo que vamos a hacer ahora Va a ser Buscar más esclavos, hoy vamos a buscar, vamos a tratar de traer más esclavos Y vamos a ir otra vez para el norte para recolectar más hielo negro Porque quiero ver si podemos hacer Quiero hacer muchas cosas, hoy quiero hacer de todo Hoy quiero hacer muchísimas cosas Vamos a ver si podemos Tengo que subir el nivel para empezar a hacer esto Que vendría a ser la mejora con el cristal celestial Ya quiero hacer lo que es cristal celestial Por ahora, ¿de qué nivel es esta? Ah, nivel 2, cocinero Bien Pensé que era un nivel más bajo Vamos a llevar esto ya que estamos Así que, nada, hoy vamos a estar recolectando más soldados Más soldados, más todo Así que va a ser un día bastante movidito Vamos a ir al norte de nuevo A recorrer Porque no tuvimos mucho tiempo Y vamos a esperar a que termine esto Así ya los vamos poniendo para que trabajen Y ver las mejoras que tenemos Bueno, estamos acá en el norte ya Vine un ratito para observar y ver todo bien, 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 bien Entonces fue No, acá no se puede hacer nada Calculo que no se rompe esto Eso es como un espíritu me parece, pero bueno Vamos a ir por acá Vamos a ir chusmeando todo lo que vendría a ser el norte Hay que explorarlo Ya que estamos, vamos a explorarlo Muy bien, no sabemos Lo que nos preparan por estos lugares ¿Se puede tomar agua? Uh, estoy súper congelado Mmm Flor del loto Escarchado Vamos a agarrar el flor del loto escarchado Vamos a agarrar un poquito de las plantitas que hay acá A ver, me atreparo acá Ay, no, me cago Me caigo porque Como me hace herida el frío Se me termina cayendo ¿Esto qué es? Ah, son plantas nomás Bueno, acá voy a poder ver Opa Ya encontramos un sitio donde ir Vamos a curarnos Aprovechar que hace miedo nomás Opa Vienen todos los vehículos juntos Tomamos Un interpel de juvenulo Simplemente un jab tala del dos Voy a sair por acá Vamo' a matar primero el esgaz Ajá, al asquero quiero matar por que el Me iba a estar jodiendo Oh si pico de acero No Vamos a agarrarlo por las dudas ¿Dónde están? Oh Esto, esto Oh está partido el medio pobre Y che me falta el otro que maté Siempre me desaparece alguno No sé por qué Vamos a ver si tiene algún cofrecito Oh si Ah hierro no Esto lo vamos a llevar Ah ahí estamos bien A ver ¿Dónde estamos? Ah estamos de este lado Vamos a tratar de ir por el lado de la nieve Porque Quiero recorrer un poquito el lugar De aquella zona Para más o menos sacarnos De todo lo que tengamos Pero me va a congelar Yo quisiera saber En qué momento pasó esto De esto Pasó a verse esto Es como que Ah Que es así una especie de Oh por Dios Estoy en medio De una situación muy complicada Porque no sé Qué tan daño hacen Y qué daño hago yo Con ellos Tenemos un esqueleto ahí Vamos a ir por acá arriba Vamos a evitar Muertes Estúpidas Vamos a ver si podemos evitarlo Yendo por acá A ver Ahí estamos Ahí estamos nosotros El santuario ese Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a recorrer un poquito La zona Creo que no va a haber Mucha No hay nada muy interesante En este lugar Me parece Más que esqueletos Y esas cosas Es más Mira Voy a decir la verdad Capaz que termino Yendo Al Al La lava Allá Al Al volcán Uyuyuyuy Estos son Base de los tigres Dientes de sable Estoy preparado Para esto Si estoy preparado Para esta prueba Vamos, vamos, esa, pumba, chunga, distangrala, chau chala, a casa, vamos, use todos los botones, pero yo no estoy, quiero pelear con vos, ay, pensé que venía algo y se movió la roca y yo dije ya, está bien, vamos, 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 ay, dios mío, oepa, esto pico de acero endurecido, me gusta, un pico de acero endurecido gratis, no, 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 no vengamos acá a joderme la vida pegándome dos veces, por favor, vamos a sacarle carne a este, ah, ¿en serio? qué asco, carne silvestre, imposible, ni siquiera exótica, uy, 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 mirá lo que es eso, ahí tenemos la lavita ya, vamos, muy cerquita, qué oscura, ¿cómo cambia de un clima a otro? ah, buenísimo, porque cambia de un clima a otro, espectacular, wow, estuve viendo muchos, así, ¿cómo se llama? no tutoriales, sino como guías o algo de eso, y hay que tener mucho cuidado con la lava, por lo que estuve leyendo la lava mata de un solo toque, colocaste la lava y moriste, ya no hay vuelta atrás, así que, con eso, mucho cuidadito, no quiero caer en la lava, porque tampoco quiero morir, y acá no sé si va a haber algo, me imagino que algo tiene que haber, algún material, algún mineral o algo, que diga, wow, hay esto acá, pero me parece que no, a ver, esto va a ser piedra, seguro, ah, mirá, es hierro, uy, pero para qué me va a llevar Siderita, mmm, lo voy a dejar, pero no, Siderita no, porque si yo tengo, hay un monstruo de hierro acá, mirá, lo que no sé dónde se conseguirá, no me sale, cuando se hace el, para la lava, no, no me va a salir ahora, pero bueno, seguramente se debe buscar acá en el volcán, vamos a ir para abajo, así que, creo que debe estar para adentro, debe haber otro modo de entrar al volcán, no creo que sea por acá, por acá no creo que sea, eh, así que, che, no me puedo acordar cómo se llama eso, lo del volcán, cuando se hace, seguramente todos me lo están diciendo, están diciendo, no sé si es tanto, se llama así, se llama así, pero no me acuerdo, che, pero mal que me di vuelta, si no, muerte absolutamente estúpida, vamos a seguir bajando, creo que vamos a estar volviendo, a ver, sí, vamos a estar volviendo, y seguramente por acá debe haber una entrada, bueno, ok, estamos acá, ya tenemos lo que debería ser, el capataz nivel 1, y, guerrero nivel 1, son medio medios, pero bueno, por lo menos lo vamos a poner acá, el capataz nivel 1, ya para que, se ponga ahí a chum, mirar lo que, vendría a ser, estos, esclavos de acá, para que vaya más rápido, ya salió, a la mierda, pensé que todavía no le faltaba, pero bueno, ya tenemos, ya tenemos los dos guerreros, lo vamos a poner, a ver, vamos a ponerlo, a ver si no lo pongo, ahí, y vamos a poner acá, vamos a poner 6, pumba, 7, perfecto, esto lo vamos a dejar acá, porque después vamos a, voy a planear ponerlo desde el otro lado, así que lo vamos a dejar acá, bien preparaditos, acá ya tenemos lo que vendría a ser, los dos cocineros, vamos a esperar a que se haga, el herrero, a ver, si podemos, vamos a poner un cocinero acá, perfecto, ¿qué es esto? a ver, se le puede poner a las lagas, eso está bueno, eso estaría bueno probarlo, ahora, por lo que veo, se está haciendo un poquito mejor, y más rápido esto, eso está bueno, y vamos a poner, al otro, al otro cocinero, lo vamos a poner, acá arriba, perfecto, pan de miel, ¿qué necesitamos? pan y miel seguro, pan y miel, huevos, perfecto, lo vamos a dejar a este acá, odio, odio porque no pongo la ropa, porque queda de ahí, bolengas, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, y este no me dio en otra cosa, perfecto, vamos a ver si se nos termina, el herrero, que tarda, un huevásco, tarda muchísimo, hoy todavía tarda una banda, tenemos ahí también al, curtidor, acá ya no tenemos nadie, este nivel es, creo que es safari nivel, safari, no le falta nada, le falta tan poquito, pero, está tardando mucho, y encima estuve tocando, estuve viendo, que, buscando información, para, como, farmear más rápido, los esclavos, y, lo que estaba viendo, y lo que vi, es que, decía, que, en las opciones, tenés que ponerle, un poquito menos, y, no sé, a ver, no sé cómo explicarlo bien, pero lo que estaba viendo, es que le tenés que poner, 0,5, entonces, sale, más rápido, el esclavo, pero, una vez que están, los esclavos adentro, y vos configurás, esa configuración, del servidor, van a seguir, con la configuración, que estaban anteriormente, esos esclavos, por eso, hace un rato, el otro, me parece que yo le puse, 0,1, 0, porque quería probar, y no funcionaba, entonces, digo, ¿por qué no funciona? pero era por eso, van a ver, que si este sale, y sale el otro también, es porque está, como 0,1, o 0,0, es decir, que salen, así, los esclavos, obviamente, no lo voy a poner así, porque yo quiero, que por lo menos, tarden un poco, y tenga, un ciclo, me entiendo, se entiende, ¿no? es como que quiero, que tampoco el juego, tampoco sea fácil, es así, pero bueno, acá estamos esperando, al fundidor, que está tardando mucho, el fundidor, vamos, ya lo quiero, ya lo quiero, así que vamos, a apurarlo un poco, bueno, estoy yendo, lo que vendría a ser, esta zona, que supuestamente, acá, en el mapita, digital del celular, dicen, que hay un herrero, ahí, el que tenía yo, no era un herrero, era un fundidor, que es el fundidor, es el que está ahí, en el horno, con el hierro, y todas esas cosas, había confundido, así que, hola puta, esta llena, ya no son problema, para mí, ya las mato, como si nada, a ver, donde estamos, tengo que seguir, para allá, vamos a ir a buscarlo, vamos a tener, un largo viajecito, hay que patear mucho, pero bueno, no pasa nada, de eso se trata el juego, no, a ver, a ver, a ver, ya tenemos acá, la porra, hay que buscarlo, nomás ahora, para ver cuál es, el que no es, lo voy a matar, así que, no me hace mucho problema, no me va a arriesgar, tampoco, a morir, con un herrero, cargamos vida, él seguramente es arquero, no, 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 que un guerrero, tío. Ah, te trabaste ahí. Amigo, lo siento, pero te trabaste ahí. Te vienes para casa conmigo. Bueno, ahora es el viaje del año. Pensé que ibas a tardar más en buscarte, pero al parecer no. Lo que voy a hacer ahora voy a buscar guerreros, calculo. Tengo algo planeado con guerreros. Vaya a saber, ¿no? ¿Qué será? Pero por ahora no. Primero lo que quiero hacer es juntar. Este me viene bien, este herrero de nivel 3 para cuando haga la mejora de la redidia. Tendría que buscar un sidón de más nivel porque el que tengo yo es nivel 1. por lo menos para que tenga cuando lo haga cuando lo haga mucho mejor. A ver si hay por acá por ahí. Tengo uno a nivel mejorado, qué sé yo. No, por acá no, porque cuando me tire lo voy a soltar y después venirlo a buscar de nuevo. Bajón. Vamos a pasar acá que está el boss concodrilo. Espero que no me agarre a mí con este chaboncito porque lo destroza. Uy, 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 uy. Corramos, corramos. Estamina, si no está quedando sin estamina el jugador Ay, Firulay Vamos por acá A ver Sí, vamos a tener que ir por acá Bien chocándose todo Acá estamos bien Nos damos a aguita Y seguimos viaje, tenemos que pasear mucho Tenemos un largo viaje Bueno gente Estoy yendo para lo que vendría a ser Como se llama esto El galeón negro Ahí Estuve averiguando y hay mucho Pero variedad de niveles Y de cosas Y de herramientas y todo Recién acabo de ver un fantasma acá Que salió de acá Y vino caminando hasta acá Tuki, 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 tuki Hasta esta piedra Y hacía defecto como para pegarle Así que lo voy a romper a esto ¿Para algo? Voy a tirar la piedra Para nosotros no quiero llevar peso Ah, bueno Hierro, hueso Y nada más Y me voy a llevar esto por ahora Perfecto Estuve viviendo en las opciones De administrador para el servidor Porque estuve viviendo Para que no se haga tan rápido Viste el tema de los esclavos Que se haga Pero tampoco tan rápido Así que Tenemos que ir para el galeón Para allá Voy a buscar Voy a poner el hacha Voy a buscar Lo mayor que pueda Del nivel Sirve a tratar de buscar Todo lo que sea Nivel alto Nivel 3 Lo más alto que pueda Nivel De esclavo Lo voy a traer Porque no quiero Una mierdita De nivel 2 O nivel 1 Ya quiero Cosas buenas Ya queremos Cosas buenas Quiero que Me estén armando Algo copado Vamos a subir por acá Dale, dale Me parece Me tendría que haber salgado La armadura Para ir más liviano Y Dale que vos podés Perfecto A ver Vamos a poder buscar La pistola No se ve nada Y en teoría Tenemos que subir Porque está allá Le damos una cosa Sacamos peso Perfecto Vamos a trepar Creo que acá no se va a caer Perfecto Cargamos nuestra mina Subimos Y al galeón Será Bien Acá tenemos Al galeón Así que Vamos a ir para abajo A ver A ver Por donde como ir Porque estoy Demasiado alto No me quiero matar Vamos a ver este A ver que tal Está a nivel SOS Esquitito Hola Hola estoy de acá atrás Reina de las piratas Es como que ya hablé me parece Pero Uy, hay una bajada linda ahí Bueno, vamos a hacer a los indios Lo salvaje Después si me muero me quejo, ¿no? Y casi me muero por completo No, tanto no tenía que bajar Bueno, hacia allá vamos A ver, vamos a investigar un poquito A ver qué tenemos por acá Vamos a esperar que cargo un poco el mapa Porque si no, muchas emociones juntas para la compra En serio, el sod arquero Ah, miérdete Miérdete, miérdete Miérdete, si está nivel 1 No, lo va a quedar A ver qué es miérdete, nivel 2 Ah, bueno, él me Él me pega, pero yo no No, vení para acá, vení para acá No quiero llamar tanto la atención A ver si lo puedo hacer, vení para acá Ahí estamos Zunga Bueno, las primeras muertes del galeón Las primeras muertes Igual ya había venida por acá Vamos a agarrar esto Y esto Esto, vamos a agarrar esto Bueno, vamos a buscar A ver qué tal encontramos Luchador, no Luchadores por ahora No quiero Hundidor, nivel 3 Este si lo quiero Vamos a matar primero el arquero Me está rompiendo un poco No No Oh, 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 oh Herrero Ah Voy a tener que empezar a ser capaz Y suspirar todo Ah No, no ¡Escuchemos el enemigo! ¡No, no, no! No te puedo creer que maté No te puedo creer que maté ¡Oh, obsidiana! Vamos a llevar esto No, maté el hundidor de mía hasta nivel 3 Bueno, como ven acá hay bastantes cositas Yo calculo que ¡Escuchemos la mano blanca! Voy a estar buscando lo de mayor nivel Armero a nivel 2 No, armero a nivel 2 Agarrando de todo lado Y voy a estar yendo y viniendo seguramente Para buscar todo lo que pueda Me voy a tomar un trabajo bastante largo Buscar de acá y llevar para allá Pero lo voy a hacer, voy a llevar la mayor posibilidad Just as me cutless was growing rusty Un capacita A ver, a ver, a ver Sptownen de nuevo Estos sonidos Estos sonidos No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Dance for me now! ¡Dance for me now! Por favor, quédate. Si no hay tiempo, quizás... ¿Puedes bailar para mí ahora o bailar para mí después? El capataz. Y el bailarín. La verdad que está haciendo bastante más rápido esto. Me está gustando mucho. Porque no está tardando mucho, pero está bastante bien. Y nada, después voy a traer para poner la otra... Que están allá en la otra rueda del dolor. Estoy construyendo una cosa atrás de mi casa. Un monumento, como había dicho yo. Que iba a poner allá arriba lo que es el... ¿Cómo se llama? Mi religión, ¿no? Todo lo del sacerdote y todo eso. No se lo voy a mostrar. No, todavía no. Porque todavía no está terminado. Quiero mostrárselo cuando esté terminado. Que se calculó que... Para el próximo capítulo ya va a estar terminado. Porque estuve con ese... Todo el fin de semana. Haciendo todo ese lugar. No estuve haciendo casi nada de juego. Solamente haciendo ese lugar. Es bastante grande. Muy grande. Pero bueno. Como les decía. Mira. Va a quedar espectacular allá arriba. Por eso necesito buscar también guerreros. Para tener ahí como especie de... De... Vigiladores o algo así. A ver si se ve un poquito apenas. Ahí mira. Hasta ahí. Lo voy a mostrar. Se ve. La escalera. Y un poquito más por acá. Opa. No, no. Eso lo podemos ver en el próximo capítulo. Así que nada. Pongan like, suscríbanse. Lo vamos a dejar acá. Obviamente. Así que pongan like, suscríbanse. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Ah. Y otra cosita. Si vienen nuevos juegos. Así que esperen atención a las redes sociales. Y nos vemos. No. No.